...cabeza, snackerhead, de todos modos lo vamos a poner ahora en la página de Infernet y recuerden los eventos que están en diciembre y toda la información referida al mundo de las zapatillas en esta noble página, mucho... Poco a poco todos vamos concordando y todos somos fanáticos de las zapatillas, dicen los de... los de Infernet con un invitado que habla ahí al aire. Ahora vos fijate, imaginate, ¿no? Toda la parafernalia política y radial, multipartidaria, imaginate la cantidad de acciones que debe cometer para que cada vez que yo voy a ver una mina, mujer, con vagina, aparezca un travesti, ¿no? Digo, o sea, y no en cualquier situación, sino que yo estoy haciendo lo de la ropa mía, lo de hacer ropa para minas y demás y para chabones, y haciendo donaciones y demás, y que aparezca un travesti con bolsas de ropa. Digamos, tenés que tener un instinto de coordinación bastante importante, ¿no? Si eso no es forzado, ¿qué carajo es, no? Y después toda la parafernalia de medios, ¿no? En fin. Al mismo tiempo de todo eso, se hace ver como que vivo en una panacea mientras me van cayendo deudas. A tiempo... Deudas que no son cualquier deuda, sino que son con horarios puntuales, ¿no? Como un contrarreloj constante. Y todo mientras yo hago denuncias en tribunales. Y mientras tanto toda la Policía Federal se caga de risa. Todos. Vos ves a cada policía, se cagan de risa todos. O sea, verdaderamente edificaron un compendio político de estructuras que desde ciertos sectores, en escuelas públicas y en partidos políticos defienden a la Policía Federal. Yo no sé, es un misterio. Es un misterio cómo lo logran. Pero lo hacen todo el tiempo. Es muy misterioso cómo lo logran, pero lo hacen todo el tiempo. Y esto se debe a que son grandes estrategas, claramente. Porque la Policía, y el Policía, es tu amigo. Por eso te mete un balazo cuando el poder político decide que hay demasiada gente pobre y tiene que haber menos gente pobre. En vez de hacer políticas sociales y educativas, la bala es más barata. O el despido y el hambre que después genera problemas porque genera mano de obra política barata también. No solamente genera mano de obra esclava a nivel laboral y tercerización. Bueno, qué lindo, qué lindo. Periodismo tercerizado crearon estos muchachos. Es una impronta interesantísima. Y mano de obra política tercerizada. Una cosa... Claro, y estos son los iluminados de izquierda que están contra la tercerización laboral. Bueno, la verdad, maravilloso. Yo, por suerte, no soy un iluminado de izquierda. Simplemente soy de izquierda. O sea, que no es lo mismo que ser un iluminado de izquierda. Yo los dejo a todos ellos con las luces, las muchas luces, las muchas lunas. Debe ser que, como yo salí verdaderamente con la luna original y tengo algunas más luces que ellos, ¿no? No me interesa recibir la gracia de la iluminación que ellos reciben. Yo creo que ellos coordinan grandes movimientos policíacos a nivel internacional. Y bueno, es todo logro, ¿no? Lo interesante es que han logrado que el policía y el ciudadano de a pie se rían los dos a la vez. Estén los dos felices. Sí, lograron que esté feliz. La burguesía, el pequeño burgués, el gran burgués, grupos como Sogma, Cargill, bueno, diferentes cadenas de banco, como el Citibank, el banco este al que le hace publicidad, Fantino, también. Bueno, han empoderado muchísimo, muchísimo al pueblo. Está feliz mucha gente, mucha gente que generalmente tiene históricamente una propensión a la derecha, ¿no? Y estos son logros importantes, porque vos imaginate, ¿cuándo se vio que tanta cantidad de estrategas, con tanta mano de obra, logre tantas conquistas sociales de izquierda, ¿no? Bueno, ellos consideran que son de izquierda, entonces yo tengo que llamar a esas conquistas sociales, las tengo que llamar de izquierda, porque ellos se autodefinen como gente de izquierda. Y además se autodefinen como no funcionales a la derecha. O sea que yo tengo que interpretar que no es que son funcionales a la derecha, sino que constituyen la mano de obra de la derecha ya directamente, ¿no? No es que sean funcionales, es un poco más jodido el tema. Bueno, y algún día, cuando se iluminen de vuelta y cambie la marea, decidirán dejar de censurarme. Algún día, vaya a saber cuándo. En fin.